Imaginen un Bedwars de la 1.20 con el PvP de la 1.8 pero con armas diferentes, con animaciones, mapas completamente distintos a los que solemos conocer de Hypixel, HiCraft, UniversoCraft, mecanismos diferentes, jugabilidad distinta, jugabilidad preciosa y obviamente el texture pack y la versión hace que todo se vea más lindo. Pues efectivamente chicos, hoy he entrado a un servidor que lo tiene todo, Bedwars evolucionó. Bueno, el servidor es nada más y nada menos que BreshenGames.es gente, entren a el servidor, los que me puedan ayudar a grabar se les agradecerá demasiado, es un servidor exageradamente hermoso wey. Vean esto, pues el texture pack es hermoso, si tú le metes aparte un overlay con un cielo muy bonito, es precioso, no pueden pedir otra cosa gente, ay mira ahí se ve precioso. Algo importante que mencionar gente, Lunar Option, van a la boss bar y la activan y le dan aquí en 1 y ponen esto así como lo tengo yo. Pero ¿por qué les digo esto? Porque les aparece en la parte de arriba, por ejemplo, las monedas y la experiencia. En partida les aparecen los equipos y el cómo se va a desempeñar la partida. Si tú no tienes activado eso, no te vas a dar cuenta de qué equipos tienen cama y qué equipos siguen vivos o qué equipos siguen muertos. Bueno, vamos a meternos a solos. Ah, está lo de los duels, ¿se acuerdan que les dijimos al servidor que podían meter duels? A ver, me voy a meter un duel con el primero que se meta. Cáiganle gente, cáiganle gente. Ya se supone que vamos a duelearnos, no sé, en 5 segundos, 4, 3, 2, 1 y a ver cómo funciona el practice. Ok, es de 1v1. ¡Ah la madre! Hicieron mapas especializados para 1v1. Gente, yo no entiendo wey, o sea, escucharon lo que les recomendamos. Yo no me puedo enamorar más de un servidor que escuche mis recomendaciones. Armadura, herramientas, arco, pociones especial. ¿En dónde está lo de...? Miren, las espadas tienen espadas diferentes, pero esa después lo vamos a ver en una partida normal. En utilidades. Utilidades manzana y más bloque y más bloque. Ahí está. Ya con esto me las voy a jugar. Ni siquiera sé contra quién me tocó. No vi quién es mi oponente. Ahorita checo. Es Mateo el Pro 29 contra Mateo el Pro 29. Me da miedo hacer fast bridge con la versión nueva porque tengan en cuenta que las versiones nuevas pues a veces tienen bugs. Lo que sí les recomiendo es ponerse la lana en el segundo, en la segunda manita. No sé si convenga a full, pero pues espero que sí. De este lado no hay generador de diamante. No, bueno, solamente hay uno. Entonces hay un subcentro. Agarro una esmeralda. Uy, tarda mucho. Tengo pocos bloques, así que me voy a regresar. ¿Los duelos están bien? O sea, es para practicar y para tomar en cuenta las espadas. Yo lo que haría sería como que fuera todo más rush. Como que te spawnearan cosas más rápido y que no te tengas que esperar tanto. Pero bueno, ahí ya será cuestión de cómo lo ve el servidor y la comunidad. O sea, la gente que vaya entrando a la comunidad, al servidor, perdón. Que vaya formando una comunidad dentro del servidor, pues estaría bien que den recomendaciones, gente. Me voy a poner una mejor espada. Me voy a poner armadura de esta. Ah, armadura épica. ¿Y esto? Cuesta 5... Esmeralda especial. Huevo. A ver, utilidades. Este huevo supongo que hace lo típico de siempre. Utilidades. Manzana. Hay una esponja. A ver, aquí en especiales. Plataforma. Rescate. 10 de hierro. Para. Puente. Puente rápido. Tienda móvil. Ah, mira, me voy a comprar la tienda móvil. ¿Y esa la puedo colocar en donde sea o es específicamente en algún lado? No lo sé. Ah, mira, cayó por un puente que estaba haciendo. A ver, ¿qué pasa si pongo aquí en medio una tienda portátil? Ah, y ahí se queda, güey. No, está muy épico esto, cabrón. Para la gente curiosa y observadora, sí, chicos. Este es el empaque del teclado que estoy utilizando actualmente. Es el Apple Maker High 75. Obviamente es un teclado demasiado bueno. Para empezar, vean desde el empaque. El empaque es hermoso, tiene como la temática como de astronauta. ¿Y qué pasaría si yo abro el paquete y no está el teclado porque lo estoy usando ahora mismo? Claramente, chicos, lo iba a usar en cuanto lo vi. Vean esto, o sea, se ve hermoso. Es un teclado que simula como un teclado para pequeños, para alguien chico. Pero a mí me encantó, gente. Los de Pop Maker me dijeron, ¿qué teclado quieres? O sea, ¿qué diseño quieres? Porque en pantalla, pues, van a estar viendo. Hay varios diseños. No es el único diseño de este modelo de teclado, que es el High 75, ¿recuerdan? Y como se pueden dar cuenta, tiene muchos detalles del espacio. Tiene, por ejemplo, aquí una leche, que no sé qué tenga que ver con el espacio. Tiene unas blueberries, yogurt, o sea, todo está muy bonito. Este teclado, a diferencia de los demás que les voy a mostrar en unos siguientes videos, porque, pues, los de Pop Maker me regalaron seis. En la descripción van a tener un video en donde les enseño cómo abro los seis y, pues, mis primeras impresiones. Bueno, este no tiene una pantalla como tal, o sea, una pantalla chiquita. O como en el caso de otro teclado que me mandaron, tiene una pantalla de este lado. Este no es así, pero sí tiene una ruedita que se escucha hermosa. Bueno, no nada más es lo único que se escucha hermoso, gente. Escuchen, por favor, cómo suenan esos switches. ¡Es precioso! Espero que lo alcancen a escuchar bien. No, es que es fenomenal el sonido que tiene. Pero no es por lo que más se destaca. Creo que lo que más destaca este teclado es que es un teclado muy pesado. O sea, cuesta un poco de trabajo levantarlo con una mano. Y un punto negativo de este teclado, que la verdad es algo que, a mi parecer, le da una desventaja. Pues notoria es que no tiene patitas. Ya saben que yo suelo usar mucho las patitas del teclado, pues, para que sea más cómodo a la hora de la jugabilidad. Porque luego yo pongo la mano así y yo quiero como que alzarlo un poco. No quiero que esté tan pegado al piso. Pero bueno, gente, la verdad es que de todos los teclados que me han enviado, creo que este es el que más me ha gustado en cuanto a sonido, en cuanto a la estética. Porque, no sé, a mí me gusta. A muchas les hará como un teclado muy para niños, no sé. Pero a mí me encanta el diseño, me encanta el sonido. Y olvidé decirles lo que trae la cajita. La cajita, como se pueden dar cuenta, pues, trae su protección del teclado. También trae una bolsita, el teclado, pero esa bolsita la tengo en donde están los demás teclados. Trae el manual de supervivencia para tener el teclado y que no se te desmadre. Trae esta bolsita en donde traía unos switches. El manual también. Y tiene esto. O sea, esto es hermoso, gente. Esto se lo puedes poner a el teclado, se lo puedes poner a tu computadora, a lo que tú quieras. Y de este lado hace falta algo que acabo de encontrar que está de este lado. Que es la típica herramienta que nos sirve para quitar los switches o para quitar, pues, las keycaps. También tiene el cable, que es el del teclado. Yo ahorita lo estoy utilizando con otro teclado que... Tengo un desastre de teclados aquí, chicos. Pero bueno, la verdad es que me gusta demasiado los teclados que nos trajeron los DepoMaker. Y, gente, ¿quieren que sortee este teclado o cualquiera de los otros seis que tenemos? Díganmelo en los comentarios. Las dinámicas recuerden que las hago por Twitch, así que pendientes a mis transmisiones de Twitch. Coméntenme en los comentarios cuál de todos los teclados les gustaría que sorteara. Si es este, ¿de qué color? ¿Qué color? ¿Azul? ¿Lila? ¿Blanco? ¿O de qué color, gente? Está muy épico esto. Y lo tengo para lo que sea. A ver si compro dos huevos. ¿Se desaparece? No. Sigue ahí. Bueno, pues, creo un puente. Está hermoso esto, güey. Es 1v1. Bedward 1v1. Gente, nuevo servidor favorito. Este servidor promete mucho. Muchísimo. Hago puente por ahí. Me hace falta escaleras, ¿eh? No tomé en cuenta las escaleras. Y no tomé en cuenta que también me estoy pegando con el techo, güey. Aquí ya mamó, así que vamos a hacer lo siguiente. Un pequeño block drop. O un pequeño clutch, como dice la chaviza. Y me hace falta solamente un puentecito que va a salir por acá. No sé en dónde esté su... ¿Cómo se llama? Su cama. Va a subir. Va a subir. Va a subir. Se cayó, güey. Se cayó. ¿Dónde está la cama? Ahí tiene la cama. Pierde la cama. Geleo y lo mato. Mateo, mamaste, güey. Y con el PvP de la 1.20 va a estar difícil. Pero de que mamas, mamas, papá. Ah, no. Güey, es para spamear los clics. Yo pensé que no. No me acordaba de eso. Sí pueden spamear los clics. Es hermoso, güey. Es hermoso este servidor. Métanse, chavales. Somos cuatro personas apenas en la partida. Ya no les dio tiempo a meterse a más personas, pero empieza... Esto es muy bueno. Que empiece tan rápido. Y el mapa está 10 de 10, güey. Ese mapa ya lo jugué y está muy cagado. Ahí está la mongos y ahí está la alerta de... ¿Cómo se llama? De impostor. Vámonos, gente. Plik y plim. Y ¿sabes qué estaría bueno? Que pudieras hacer puente... Bueno, es que sí puedes hacer puente automático. No me quiero jugar a hacer fast bridge. Me da mucho miedo hacerme fast bridge en esta versión. Pero, pues, ni modo. Subo, subo. Bloque por aquí. Y ahí viene uno. Papi, a chuparla. Papi, a chuparla. Papi, a chuparla. Le quito la cama rápido. Le quito la cama rápido y geleo. Lo siento, no sé quién fue. Fue el Coye, güey. ¿Por qué viene un goblin? ¡Carnal! ¡Nice! Ah, llegó el azul. What the fuck con el azul. ¿Este güey tiene VIP o qué? ¡A la madre! Me quitó mucha vida, pero no me mató. Ya sé qué voy a hacer. Voy a comprar aquí un... Manzanas. Huevo. Bloques. Y necesito más oro. Necesito más oro. Pero ¿saben qué también necesito? Chingos. Pero chingos de bloques. Y chingos de esmeralda. Hay un goblin ahí. ¿Por qué no lo sé, güey? Ya me van a quitar la cama. ¿Me la van a quitar o no me la quitan? No. ¡A huevo, güey! ¡Le hice la del bloque, cabrón! No, es que yo me cargo unas skills. Bueno, ¿y este goblin qué? Me da cosas. Ah, no, sí me mata, ¿eh? What the fuck? ¿Por qué hay un goblin aquí? Convito, papá. Convito, papá. ¿Lo mato y no me da nada? No me dio nada. Aquí hay otro goblin. No puede ser. A lo mejor esto es como una... De que puedes votar por si hay un duende, un goblin en la parte del centro o no. Que espero que se pueda quitar. Ya se están dando madrazos acá, gente. El azul. ¡Ah, no! Trollé. 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 Quitamos cama. ¡Papi! No, no, no me las juego. ¡No me las juego! Gracias por el empujón. ¿Me quitaron ya la cama? No lo sé. Ahí aparecen la parte de arriba de las camas. Subo de este lado. Subo de este lado. Subo de este lado. Y geleo. Y ahora vamos por la única cama que hace falta. Aquí se desaparecen los bloques y me da miedo porque yo no sé si es mi lag o qué está pasando. Amigos, me encanta la modalidad. Está muy buena. Es algo exageradamente diferente de lo que estamos acostumbrados. Mateo, compañero, va a perder no nada más en duels contra quesillos, sino que también en una partida normal. Nos ponemos armadura rápido. Armadura y espada. A ver, déjenme ver si me puedo comprar una espada cheta. No, me hacen falta cinco esmeraldas. Bueno, una esmeralda. ¿Cómo le hago? ¿Cómo le hago? ¿Saben qué estaría bueno? Sí, posiblemente lo vaya a hacer. O no. No sé. Miren, me las juego. Me compro esta espada para saber que estoy a salvo. Me compro escaleras. Me compro... Compro bloques. Ah, y una tienda para de puente. Voy a ver esto cada cuánto se puede poner. Nada más una vez. Y son unos cuantos bloques. No son full bloques. No está mal, pero por 20 de oro no sé qué tan bien esté. No volvería a invertir en eso. Creo que es bad business move. Bad business move, gente. Queda solamente el amarillo, que es cross. Ya lo vi. Se tomó una de invisibilidad. Se tomó la de invisibilidad. Voy a tener que ir hacia mi base. Rápido, rápido. Sí. Ahorita lo va a ver el duende o algo así. O yo lo tengo que ver. Lo mató. Cross tiene que estar por aquí. No sé si las partículas se van a ver también en la 1.20 como en la 1.8 o no. Según yo, vi que desapareció cross. Tengo que tener el volumen a full. Tengo que estar alerta de todo. Saben que tengo mucho oro. Y saben que me beneficia el oro. Plataforma. A ver. Plataforma de rescate. Ah, o sea, si me caigo. A ver, dejen, hago la prueba. Ah, es como un water drop. Güey, las cosas que tiene este servidor no tienen sentido. Ah, y se quita. Güey, güey. Esta modalidad está hecha para mí, amigos. Esta modalidad es mía. Me la voy a robar, güey. Teletransportador. A ver. No entiendo. Carnal. Carnal. Lo matamos, papi. Nice, gané. Me encantó, güey. Enamorado, güey.